El IBEX 35 ha cerrado con ganancias del 0,99% este martes hasta los 10.701 puntos gracias a las subidas en los bancos después de que Moody's haya mejorado el rating de CaixaBank, Bank Inter, Sabadell y Unicaja. Dentro del IBEX han destacado igualmente las alzas en Grifols, Celnex e IAG, mientras que las caídas han estado lideradas por Acciona, Solaria y ACS. Los inversores han mirado hoy a Asia, donde el Banco de Japón ha elevado los tipos por primera vez desde 2007. El Banco japonés ha subido sus tasas de interés a corto plazo alrededor del 0 al 0,1%, desde el menos 0,1%, según su declaración al finalizar la reunión de política monetaria de dos días. El régimen de tasas negativas en Japón estaba en vigor desde 2016. Sin embargo, el banco ha advertido de que no está a punto de emprender alzas agresivas de tasas, indicando que anticipa que las condiciones financieras acomodaticias se mantendrán por el momento. Junto a la decisión histórica del Banco de Japón, este martes el Banco de la Reserva de Australia ha decidido dejar sin cambios los tipos en el 4,35%. Cabe recordar además que hoy ha comenzado la reunión de dos días de la Reserva Federal, cuyas conclusiones se conocerán mañana en Estados Unidos.